Hola a todos de nuevo, bienvenidos a un episodio más aquí en dibujar y crear esta vez dibujaremos un hermoso perro pastor alemán que me habían encargado listo aquí está el dibujo, entonces lo primero que comienzo haciendo es definiendo un poco la parte de la luz y la parte de las sombras, la luz viene desde arriba desde la izquierda, entonces con un poco de un lápiz suave puede ser un lápiz 7B un lápiz 8B, entonces lo que hago es definir la sombra al lado derecho un poco la sombra y en la parte de los ojos que ellos tienen los ojos negros, en esa parte el pelaje es negro y en toda esta parte de la trompa, del hocico también todo el pelaje es negro entonces lo primero que defino son los ojos, los detalles principales, los rasgos principales y los más detallados porque lo demás ya es puro pelaje, entonces y eso lo definimos a base de muchas líneas, líneas, líneas suaves, entonces lo primero es definir con el lápiz estoy utilizando un lápiz 5B, marca Faber-Castell, con el lápiz 5B voy definiendo todo lo que son las partes oscuras, lo que hago es oscuro, es lo más oscuro, lo pinto, lo pinto con el lápiz lo coloreo con circulitos, trato de propagarlo un poquito con el difumino para que quede más suave la textura y luego en las partes finales de esas partes oscuras lo que hago es comenzar a trazar fuertemente con líneas, muchas líneas, suave, suave, suavemente y voy dejando como la textura en los bordes de todas esas áreas negras, porque pues de todos modos es bastante pelaje, lo que pasa es que cuando las áreas son muy negras pues los pelos no se alcanzan a notar, sin embargo en el hocico hay unas sombras muy sutiles como ustedes pueden ver donde ha apoyado mucho más el lápiz y en otras partes donde ha apoyado menos el lápiz y he terminado de oscurecer haciendo líneas, en las áreas más claras los pelos, los pelitos los voy definiendo con el lápiz 2B, ok, un lápiz 2B para las partes más claras y las partes también medias de tomos también las hago con el lápiz 2B, lo que pasa es que ya apoyo más el lápiz, ok, esa es la metodología para hacer, definiendo primero las sombras así como le definí, definiendo las sombras, definiendo las áreas de luz, ese es el primer paso que doy, doy una segunda capa de pronto de sombras para definir un poco más las sombras y luego paso a la parte del renderizado, que es lo que estamos haciendo en este momento, osea, eso ayuda muchísimo para obtener realismo en los dibujos, entonces primero haz un esbozo, un esbozo general, primero haz un bosquejo, cuadra los ojos, cuadra la nariz, cuadra lo que son todas las partes de nuestra figura, porque es el boceto inicial y así es como nos va a quedar el dibujo, es la parte más importante, luego oscurecemos un poco las áreas negras, las áreas oscuras, las áreas de sombras, las oscurecemos un poco con el grafito y con la ayuda de una servilleta o con la ayuda de un pedazo de papel higiénico, como lo hice yo en este caso, a grosso modo, y luego oscurecemos otras áreas si es necesario, oscurecer un poco más, unas áreas más detalladas, como la parte de los ojos, como la parte del hocico y darle un poco más de tono y luego pasamos a renderizar, así como estoy haciendo en este momento, que esos son los pasos que se deben hacer para ser una figura realista, hay personas que emplean muchas más capas, lógicamente, cuando son dibujos un poco más detallados y más dedicados, este dibujo me tomó más o menos tres horas y media hacerlo, casi cuatro horas, y pues si lo hacemos con todos, con todos los detalles para que nos quede aún más realista, pues bueno, y muchos artistas que lo hacen y se demoran, bueno, tres días o cuatro días o una semana, ya, haciéndolo, entonces, bueno, eso depende del grado de complejidad que le pongas, depende de cómo lo quieras, y bueno, esos son los pasos, resumidamente, de lo que hay que hacer, de todos modos, aquí está el video, está en forma rápida, pero se alcanza a apreciar todo el detalle que se está haciendo, simplemente estoy alternando el lápiz 2B, el lápiz 5B, y lo que estoy haciendo es muchas rayitas, muchas rayitas, muchas rayitas, pelos, 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 y más pelitos, ok, eso es el proceso que hay que hacer para realizar estos animales y para que nos queden de forma realista, entonces, de todos modos, seguiremos haciendo más, no haciendo más, los dejo, les agradezco muchísimo por ver este video, les pido por favor que lo compartan, que le den like, suscríbanse si no se han suscrito, nos vemos en la próxima, que la pasen súper bien, chao. ¡Suscríbete al canal!